Sí, ¿qué tal? Javier, amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues mucha actividad de nublados y lluvia sigue presentando la mayor parte del país. Canales de baja presión, el más largo que va desde Nogales y se extiende por las zonas costeras de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Se asocia a la humedad dispersada por el paso de ondas tropicales. Dichos sistemas que producen lluvia son activados por la masa de aire frío del segundo frente tempranero presente en los estados del noreste y región huasteca, enfriando los niveles medios de la atmósfera, alternando también los niveles de condensación y engelamiento. Por eso, lluvias abundantes en plenitas costeras y granizadas en valles del interior del país. Hoy las lluvias más intensas esperan en Nuevo León, Tamaulipas, zona baja de San Luis Potosí, centro de Veracruz, zona oriental de Puebla y zona limítrofe entre Sinaloa y Durango. Mañana será en la península de Yucatán y estados del sureste por el arribo de una nueva onda tropical. Por otro lado, el Atlántico sigue activo con dos ciclones y tres perturbaciones. Un disturbio localizado en mares frente a Mississipi se perfila hacia costas de Tamaulipas y en el Pacífico, muy al sur de Cabo Corriente, se desarrolla una perturbación que tiene más de 50% de probabilidad para formar un ciclón. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue el tiempo veraniego. Tenemos cielos mayormente nublados desde este amanecer. Habrá mezcla de nubes y sol después del mediodía con incremento de nublados nuevamente en la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos. Las de ayer reportaron 30.4 en Amapas, 65.8 en Iztapa, 70.8 en Versalles y 82.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie en bomberos. Gran cantidad de lluvia. Ayer la temperatura máxima llegó en algunas zonas a los 34 grados. Hoy es de esperarse un valor menor. La mínima registrada en este amanecer fue de 24 grados. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego con días mezclados de nubes y sol y presencia de lluvias, ya sea vespertinas o nocturnas. No hay evento meteorológico de peligro. Solo hay que vigilar el disturbio que tenemos enfrente. Así es que disfrute usted de este tiempo bueno para estar en casa. Adelante, Javier.